Desde el día en que naciste y comenzaste a crecer, muy atento jugabas y pudiste aprender A distinguir los colores y formas, en la vida se gana cuando entiendes bien Las drogas confunden ya sin creer que te sientes contento y que todo está bien No es cierto, no hagas caso, no es cierto La salida está enfrente pero no puedes ver, porque los que aprendí se les hace a perder Vive sin drogas Vive sin drogas, Coca-Cola